Ha dictado sentencias muy curiosas basadas en la educación y el trabajo social en lugar de la privacidad de libertad. A un hombre, por ejemplo, a un hombre que conducía borracho lo sentenció a visitar durante un mes a un centro de tetrapléjicos para elaborar a posteriori una redacción sobre lo vivido y su experiencia. Los castigos que recibió de pequeño le sirvieron de inspiración para sus futuras sentencias, las cuales han sido muy originales y han causado furor entre la opinión pública. Su lema es justicia y sentido común. Los menores deben pagar sus infracciones sirviendo a la sociedad. Él os va a contar cómo funciona la sociedad en nuestros días, los peligros que corréis todos los jóvenes y las preocupaciones que debéis tener. Asimismo, podéis luego preguntarle lo que queráis. Y ahora sí que os dejo con la directora del centro, Esperanza Cebrián. Gracias, Fina. Vamos a ver, ya Fina ha presentado quién es el señor juez Caratayud. Entre las personas de mi edad y entre muchísimos padres y sobre todo los docentes, es un gran referente porque es verdad que fue un gran pionero en imponer sanciones o imponer penas alternativas a lo que era la privación de libertad, como ha contado la señora concejala. Entonces, es verdad que es una persona con un gran sentido común. Yo soy seguidora de su blog. Usted no lo sabía, don Emilio, pero soy seguidora de su blog. Y bueno, la verdad que esta persona es realmente, para mí es de las personas con más sentido común que hay en este país. Es un gran privilegio para nosotros que haya accedido a estar en el instituto, a daros una charla que os vas a dar sobre su visión de lo que es la sociedad actual, la juventud, los problemas que tenéis y no solamente vosotros, sino también las personas que os están educando. Bueno, pues como ya Fina ya lo ha presentado tan maravillosamente, pues bienvenido, don Emilio. Y bueno, pues ya voy a pasar a que le va a dar también la bienvenida al señor alcalde del municipio. Don Emilio, bienvenido a Manilva. Bienvenido a Manilva y a este foro donde 180 chicas y chicos están deseando escucharte con esa tranquilidad y esa pasmosidad con la que tú dictas sentencia, si me permites que te tutee. Hombre, claro. Pues gracias, don Emilio. Yo creo que voy a comenzar por valorar y agradecer a mi compañera Fina el esfuerzo y la predisposición que en el primer momento en que el nombre del magistrado, don Emilio, apareció sobre la mesa, se puso a trabajar, entró en el despacho y dijo, alcalde, yo puedo hacer esto y evidentemente aquí estamos. Ha sido un verdadero esfuerzo y un placer, pero fundamentalmente darte las gracias a ti. Te voy a tutear, Emilio, por ponerte a disposición efectivamente de estos chicos y chicas que de entre 15 y 18 años pueden estar en este salón y que hoy vais a tener la oportunidad de escuchar a una persona que, como han dicho mis compañeras de mesa, ha dictado sentencias ejemplares. Ejemplares. No hay peor sentencia para un ser humano, sea quien sea, que la privación de libertad. Y don Emilio eso lo ha entendido perfectamente desde sus inicios, en sus estudios y eso lo ha evitado. Ha entendido siempre que el trabajo social y la integración ha de ser el camino para buscar la convivencia y la paz entre todos. Y fundamentalmente, yo estoy viendo aquí hoy muchas caras conocidas, niñas, niños, amigos y otros, pues que seguramente me conocéis de las fotografías y voy por la calle y alguno incluso cuando pasa y siente un poquillo de vergüenza, don Emilio, me dice, alcalde. Pues el alcalde está aquí porque ha intentado hacer las cosas bien, ha realizado sus estudios, ha escuchado a sus familias y ha escuchado los consejos como fundamentalmente de nuestros formadores. Aquí tenéis a la directora de este centro, pero tenéis un equipo fabuloso en este instituto. Haced caso a sus indicaciones y si Dios quiere, alguno de vosotros podrá estar el día de mañana realizando una conferencia como la que hoy os va a dar don Emilio. Así que os pido un aplauso para don Emilio y a disfrutar y a aprendernos. Bueno, don Emilio, nos despedimos. Muy bien. Lo primero, muchas gracias, señor alcalde, a la concejala y al colegio por la invitación que me habéis hecho. Puedo participar. Lamentablemente no puedo ir allí porque estoy de baja, estoy fastidiado, pero bueno, estos inventos de la tecnología me permiten hablar con los chavales. Yo muy agradecido y voy a intentar que por lo menos salgan de la conferencia diciendo, ya nos hemos enterado. Porque siempre dicen que no sabía, que no sabía, que no sabía. Yo les voy a explicar todo cómo funciona de la justicia de menores. Pero antes de empezar, y ahí pido ayuda a los profesores, voy a hacer una pregunta. ¿Quién de los que nos está oyendo tiene móvil? A ver, levantad la mano. ¿Quién tiene móvil? Pues las 180. Todos. Todos. Y otra pregunta. ¿Cuál es el que está ahí? ¿Cuál es el más pequeño que tiene móvil? ¿De qué edad? ¿Quién tiene 15 años? ¿O 14? ¿Quién tiene 14? No, de 14 no tenemos hoy aquí. Ah, bueno, mejor, mejor. Pero conocerán a compañeros de 10, 11 y 12 que tienen móvil. Evidentemente. Bueno, pues ya está. Ya estoy enterado. Venga. Bien. ¿No te pedimos? Venga, os dejamos, don Emilio. Bueno, le voy a dejar con el jefe de estudio, con Víctor. Víctor, gracias, por favor. Que le va a ayudar a mantener un diálogo entre los alumnos, las alumnas y usted. ¿De acuerdo? Aquí le dejo. Muy bien. Hola. Víctor. Venga, pues un saludo de Emilio. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues buenos días a todos los chavales. Como se ha dicho, yo soy Emilio Rolatayú, juez de menores de Granada. Y voy a ir al grano. Y estoy dispuesto a contestar a todas las preguntas que me queráis hacer. Para que salgáis de aquí diciendo que todo está claro. Si tenéis alguna duda, me la preguntáis. Si vosotros os creéis que porque sois menores no os pasa nada, estáis muy equivocados. Estáis muy equivocados. Nosotros juzgamos a menores que cometen delitos entre 14 y menos de 18 años. Y a esos os voy a explicar la ley que le aplicamos. Si los menores tienen menos, o sea, entre 12 y 13 años, no los juzgamos nosotros. Pero sí se puede actuar a los servicios sociales. Por lo tanto, nosotros juzgamos a menores que cometen delitos entre 14 y 18 años. Bien. Estáis en una escuela. Y os tengo que decir que yo me muevo con tres leyes. La Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Penal y la Ley de Protección del Menor. Pero no voy a leer los derechos que os da la Ley de Protección de Menores porque ya lo sabéis todos y todos los derechos de los ciudadanos los tenéis los menores. Pero hay una cosa en la escuela que dice lo siguiente. Toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desampare de un menor, lo comunicarán a la autoridad, a sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que necesiten. Luego, en materia de menores estamos todos obligados a intervenir. Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante el periodo obligatorio, deberá de ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización. Luego, el ir al colegio, estamos gracias a Dios en un país y en una comunidad autónoma que la enseñanza es obligatoria y por lo tanto tenéis que estudiar, porque si estudiáis eso va a facilitar mucho las cosas. Y os puedo decir que yo en 1992, antes de que hubieseis nacido vosotros, yo metía a muchos padres en prisión para permitir que sus hijos no fuesen al acto. Tenéis la obligación de estudiar, como después os diré que tenéis la obligación de obedecer a vuestros padres. Y ya que estamos en la escuela y estáis en la escuela, aunque la ley diga que todos somos iguales ante la ley, yo os puedo decir que todos somos iguales ante la ley, pero algunos más iguales que otros. Y los maestros no son iguales que vosotros, son más iguales que vosotros, porque el maestro es un funcionario o una autoridad. Y si queréis tomar nota a los empollones, el artículo 24 del Código Penal dice que autoridad o funcionario público es toda aquella persona que por nombramiento de autoridad competente o por ministerio de la ley desempeña funciones públicas. Luego un maestro, un policía, un médico, son funcionarios públicos. Y hay el artículo 550 del Código Penal, dice que aquella persona que agrede o intimida o amenaza a un funcionario público en el desempeño de sus funciones o con ocasión de ellas, que agrede a un funcionario público, comete un delito de atentado. Luego cualquier estudiante que agreda a un maestro está cometiendo un delito de atentado. Y yo he condenado a muchos niños a la justicia por agredir a un maestro. El maestro no es colega vuestro. El maestro es vuestro maestro. Y yo soy partidario de la tarima, no como ahora que sois todos muy modernos. Para demostrar que al estar encima de la tarima hacen falta muchos años y muchas horas de estudio. Luego el maestro es más igual que vosotros. Y tenéis la obligación de obedecer al maestro y de cuidar las formas y por supuesto no agredirlo y evitarlo. Pero claro, muchas veces no solamente cometen el delito los menores, también lo cometen los mayores, los padres, que cada vez son peores los padres que los niños. Y os lo digo por experiencia. Entonces, tenéis la obligación de estudiar. Y os puedo decir que la sentencia que más pongo yo a chavales de 14, 15, 16, 17 años es a estudiar. A estudiar. Y sacarme la enseñanza obligatoria. Y si no son capaces de sacarme la enseñanza obligatoria, hacer la segunda de eso y después los meto en módulos. Pero hay que estudiar. Y os voy a enseñar una palabra, esta que me la enseñó a mí un chorizo mío, hace muchos años. Y estoy hablando de que antes de que nacesais vosotros. Estoy hablando del año 90, 89, 90. Este era un chavalín, porque en aquella época juzgábamos a los menores desde los 12 años. Este chaval tenía 14 años, 15 años. Y se dedicaba a robar en el continente, que no era ni Carrefour, ni ni Tercor, ni nada. En unos grandes almacenes. No había ahí nacido vosotros. Y no sabéis lo que era, pero se dedicaba a robar reproductores de vídeo. Los VHS y los beta. El maestro sí lo sabrá. Pero vosotros no sabéis lo que era. Bueno, para ver las películas y todo eso. Cintas de vídeo en televisión. Los aparatos eran así de grandes. Y el tío se dedicaba a robar esos reproductores. Y yo lo tenía encerrado en el Centro San Miguel. Y me di cuenta un día que no sabía leer ni escribir. Y entonces le dije, pero mira, con lo listo que tú eres, que te estás poniendo morado a robar todos los VHS y todos los vídeos. ¿Cómo es que no sabes leer y escribir? Digo, mira, cuando tú quieras, me llaman y yo te condeno a aprender a leer y escribir. Y en cuanto aprendas a leer y escribir, yo te saco. No, no, don Emilio, que no, que a mí no me hace falta eso, que no me hace falta eso. Bueno, a los diez días me llama. Y me dice, don Emilio, yo lo he pensado mejor. Digo, ¿qué has pensado? No, he pensado que me podía usted condenar a aprender a leer y escribir. Digo, pero si ya te lo dije. Pero, ¿por qué has pensado eso? Mire, don Emilio, le voy a decir una cosa. En aquella época se era mayor de edad a los dieciocho. Era mayor de edad a los dieciséis años, penalmente. Y me dice, mire, don Emilio, yo sé que al paso que voy. Si no aprendo a leer ni escribir, yo voy a terminar en prisión. Pero si yo sé leer y escribir, me va a abrir usted una ventana a la libertad. Se me tiró esa frase. Lo condené a aprender a leer y escribir. Y en un mes estaba en la calle. Y nunca volvió a prisión. Nunca volvió a prisión. Pero me enseñó eso. La educación, el estudio, te da la libertad. Y hace poco lo vi. Y es un trabajador nato. Un tío encantador. Ya es abuelo. Ya ha sido un señor. Y desde entonces, siempre que puedo, condeno a los chavales a estudiar. Pero siempre estudiando como Dios manda. Priendo las ordenanzas y las órdenes de los maestros. Y que vuestros padres respeten también a los maestros. Pero la enseñanza en este país, gracias a Dios, es obligatoria. Y cuando yo condeno a los chavales a estudiar, es la sentencia que más te agradecen con el tiempo. Después os iré contando eso. Luego, a estudiar. Segundo, vosotros sois hijos y tenéis vuestros padres. Y no voy a leer los derechos de los menores porque tenéis muchísimos derechos. Pero tenéis un artículo que os recomiendo que lo guardéis en la nevera. Y se lo digo a los padres que lo guarden en la nevera, fotocopiado, que dice Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y segundo, contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ellas. Luego, no solamente todos son derechos que los tenéis. Y todos tenemos la obligación de garantizar vuestros derechos. Pero es que tenéis deberes. Y el deber que tenéis es la de obedecer a vuestros padres mientras permanezcáis bajo su potestad. La potestad se acaba a los 18 años. Y alguno de vosotros puede llegar y decir, papá, que ya tengo 18 años. Ya no tiene la potestad. Y entonces yo como padre digo, ah, ya no tengo la potestad. Ya eres mayor de edad. Pero tú dónde vives. Tú de qué comes. De qué vives. No quieres potestad. Aire, y te buscan la vida. Ya está. Ya eres mayor, ¿no? Pues venga, búscate la vida. Porque a mí el juez no me puede condenar a tener a mi hijo en mi casa con 18, 19, 20 años amargándome la vida. Ni estudiando, ni trabajando, ni nada. Aire. Me podrás condenar a pasarme una pensión de alimento. Nos vemos en el juzgado. La puta calle. La puta calle. Segunda obligación. Contribuir y respetar. Contribuir y respetarme siempre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenéis que respetar a vuestros padres? Hasta que se muera. O hasta que os muráis vosotros. Porque va a ser vuestro padre y vuestra madre. Toda la vida. Y lo mismo me da que estén juntos, que estén separados, que tal y que cual. Vuestro padre y vuestra madre son vuestros padres. Para toda la vida hasta que os muráis. Tenéis que respetar. Y esa tercera obligación. Contribuir equitativamente según vuestras posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan. ¿Qué quiere decir eso? Que tenéis que echar una mano en casa. A estudiar. A ayudar a vuestros hermanos. A colaborar en la casa. A ayudar a vuestros padres. Pero ¿qué pasa a los padres? Que pobrecitos que no pasen lo que nosotros hemos pasado. Y les hemos dado. Os hemos dado. Os hemos dado. Y vosotros sois los reyes del mambo. No sois. Y encima no sois tontos. ¿Qué habéis hecho? Abuso de vuestros derechos y dejadez de vuestros deberes. No, no. Hay que echar una mano en casa. Bien. Ya sabéis. La obligación de la escuela y la obligación dentro de la familia. Ahora viene. Y poner el artículo 155. Para vuestros padres y para vosotros. En la nevera. Menos mercadona y menos historia. Más el artículo 155. Y ahora entramos en la ley de menores. Mirad. Para abriros boca. Y me podéis preguntar lo que queráis. Yo llevo juzgados. Como juez de menores. Llevo juzgados del orden. De los. 40. 50 asesinatos o homicidios cometidos por menores. ¿Eh? ¿Eh? 40, 50 asesinatos cometidos por menores. Luego os contaré. Llevaré unas 400, 500 violaciones, agresiones sexuales entre menores. ¿Eh? ¿Eh? Casos de bulli? Los que queráis. Maltrato. Los que queráis. De todo. Lo he visto todo. Y os puedo decir que soy el juez número uno del escalafón de jueces de menores. Porque llevo de juez de menores desde el 88. ¿Sabéis? O sea, que me podéis preguntar lo que queráis porque no me voy a asustar de nada. Espero que yo, que vosotros tampoco os asustéis de mí. De lo que yo cuente porque yo no me invento nada. Todo lo que os voy a decir lo he juzgado yo. No me invento casos. Bien. Nosotros. Como digo, juzgamos a menores que cometen delito. Entre 14 y 18 años. Entonces, si os dicen, o si vosotros decís a la policía, no me he puesto acá porque soy menor. Primero. Lo primero que hay que hacer es identificar si el menor tiene más de 14 o menos de 14 años. Eso es lo primero. Y si la policía os echa al alto, pararos. Pararos. Y lo primero que tienen que hacer es determinar la edad que tenéis. Y si no se puede determinar, es, os puede llevar perfectamente a comisaría. Y allí, localizar a vuestros padres, localizaros a vosotros para que seáis identificados. Si tenéis 14 años en el momento de cometer el delito, entráis en la jurisdicción de menor. Si no entráis, si no tenéis 14 años, tenéis 12 o 13, se da cuenta a la fiscalía y ya la fiscalía intervendrá. Eso de que no os pueden poner las esposas, mentira. Os pueden poner las esposas. Y os pueden llevar a comisaría. Y os tienen que meter en un calabozo especial para menores. Pero podéis estar allí. No hay ningún problema. Eso no me toques que soy menor. Que no. Que si hay que ponerte las esposas, se ponen las esposas y no pasa nada. A las 24 horas, la policía tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del fiscal. Y el fiscal, en un plazo máximo de 72 horas, va a hacer y va a pedir al juez o archiva o va a poner en funcionamiento el procedimiento del juez de justicia de menores. Aquí, los que investigan en menores son los fiscales. Pero aparte de los fiscales, la justicia de menores tiene unos equipos técnicos de apoyo. Que son psicólogos, educadores y trabajadores sociales. Y entonces, todo chaval que es denunciado y le toma declaración, el fiscal, con su padre y con abogado, siempre con abogado, de oficio, pero con abogado, después pasa a ser entrevistado por el equipo técnico. Por el psicólogo, el educador, el trabajador. De tal manera que, cuando llega el fiscal, el fiscal y después llega el juez, ya tenemos un conocimiento aproximado de las circunstancias de cada uno de los chavales que estamos viendo y que estamos despachando. ¿Qué puede pasar en la ecuación del procedimiento? Pues que existan indicios de que ha cometido un delito grave. Si el delito es relativamente grave, el fiscal pide la adopción de una medida cautelar al juez. Que puede llegar a un internamiento provisional. Luego os diré, si no, continúa el procedimiento y ya se cita a juicio y ya se celebraba. ¿Qué medidas son las que nosotros adoptamos con los menores que cometen delito? Primero, las más graves. Internamiento. Y tenemos cuatro tipos de internamiento. Cerrado, semiabierto, abierto y terapeutico. Cerrado, es el tipo de centro más duro que hay. Sería más o menos el equivalente a mayores a la prisión. Internamiento cerrado. Internamiento semiabierto. Es el mismo centro que el cerrado. Pero el chaval va a poder realizar alguna actividad. El centro siempre con autorización jurídica. Centro abierto. El chaval duerme allí, pero puede salir a realizar actividades fuera de él. Y luego tenemos el internamiento terapéutico. Y luego lo comentaré más detalladamente. Tenemos mucho menor que está muy mal de la cabeza. Muy mal de la cabeza. Y lo vengo diciendo desde hace 20 años por lo menos. Y está grabado en mis conferencias de los padres y de los ayuntamientos. Que luego lo comentaré por qué. Tenemos muchos niños que están mal de la cabeza. Internamiento terapéutico. Con las tres modalidades. Cerrado, semiabierto y abierto. Aparte de esas medidas de privación de libertad, tenemos otras medidas ya más suaves. Pero voy a seguir ahora con el internamiento. ¿Cuánto tiempo como máximo podemos tener a un menor encerrado? Si el delito lo comete un menor entre 14 y menos de 16 años. El tiempo de internamiento por delito puede llegar a ser 3 años, 5 años o 6 años. 6 años para banda organizada y terrorista. 3 años, 5 años o 6 años. Y si el delito... Imaginaros que un menor comete varios hechos delictivos. Imaginaros que comete dos asesinatos. ¿Cuánto tiempo puede estar un menor encerrado? Pues el doble de la máxima. Luego, si yo le meto por un delito 5 años, como ha cometido dos, lo puedo tener 10 años. Y en función de la gravedad del delito, cuando cumpla 18 o a los 21 años, lo puedo mandar a prisión. Luego, eso de que a los menores no les pasa nada, mentira. Y a veces los menores cumplen más que los mayores. Y si el delito lo comete un chaval entre 16 y menos de 18, el tiempo de internamiento puede llegar a ser 6, 8 o 10 años. Y si comete varios, el doble de la máxima. 10 años sería para banda organizada y terrorista. Luego, yo puedo tener a chavales... Y los he tenido 15 años, 16 años. Y no he tenido 20 años porque no hemos tenido aquí terrorismo, gracias a Dios. Luego, no os quedéis de que la ley de menores es muy blanda. Eso es de lo que dicen los medios de comunicación. La ley de menores es dura. Y a veces cumplen más los mayores que los menores. Mirad. Yo siempre digo que los menores desconocéis la ley. Y yo os invito, yo ahora estoy de baja, pero yo siempre me ha gustado llevar a menores a los juicios con sus padres y con los colegios. Y después hablar con ellos. Y por eso empecé yo a dar estas conferencias. Pero fijaros, esto es el cuento del lobo. Que viene el lobo, que viene el lobo, pero parece que nunca viene el lobo hasta que llega el lobo. Y os puedo decir una cosa. Cuando tú metes a un chaval que se cree que no le pasa nada, que tal y que cual, lo metes en un centro de internamiento, cuando llegan las 10 de la noche y se apagan las luces y se cierran las celdas, allí no se oyen voces de asesinos ni voces de atacadores. Allí lo que se escuchan son llantos de niños. Porque soy niño. Y además hay una cosa que dicen los... Es que es muy blanda la ley. Vosotros sois muy jóvenes todavía. Pero fijaros, yo no sé ya, porque ya los padres a lo mejor ya ni os castigan. Pues, yo me acuerdo cuando me castigaban un fin de semana sin salir. Un fin de semana era toda una vida. Y ahora un fin de semana se pasa volando. Conforme vamos envejeciendo, el tiempo se va acelerando. Luego, cuando yo encierro a un chaval 5 años, 6 años, estoy privándole de libertad a un tercio de su vida con su cómputo del tiempo. No con mi cómputo del tiempo. Luego, no os creáis que la justicia de menores es blanda. Ahora parece que la quieren modificar, no lo sé. Pero no os fíéis de eso. Aparte de esas medidas, después tenemos el internamiento semiabierto, que es más suave, el internamiento abierto. Después de las medidas de privación de libertad, tenemos una medida que es fundamental. Libertad vigilada. Un año, dos años de libertad vigilada. Y todo periodo que ha estado privado de libertad, lo ponemos en libertad vigilada. O sea, tres años de internamiento y un año de libertad vigilada, por ejemplo. Entonces, la libertad vigilada es que estás en casa, pero te voy a poner un equipo. Te va a controlar tus horarios, tus amistades, qué consumes, qué no consumes. Voy a trabajar con tus padres. Voy a trabajar a pesar de tus padres. Una medida que también tenemos, convivencia en grupo educativo. No te encerramos, pero te privamos de derechos. Y vas a estar en unos pisos de acogida, pero con unas normas. Y luego tenemos las famosas sentencias que habéis comentado, que es trabajos en beneficio de la comunidad. A mí me gusta mucho. Yo siempre lo digo, en el juzgado tengo un letrero que dice, aquí rige la ley de la botella. El que la tira va por ahí. A ver dónde está la botella. Entonces, yo llevo muchísimos años y me fui el primero en poner trabajos en beneficio de la comunidad. ¿Te gusta la juerga nocturna? Hacías botellón cuando se hacían botellones y ahora estoy empezando lo mismo otra vez. Y cometes delitos dentro del botellón. 100 horas, 200 horas a limpiar el botellón. Te vas a levantar todas las mañanas, todos los sábados, a las 6 de la mañana, a las 6 y media. Y te vas a estar limpiando el botellón de 7 a 10. Como cada fin de semana son dos días y son 6 horas. Imaginad los fines de semana que me vas a gastar mientras haces 100 o 200 horas. Esa es una medida muy buena para los centros escolares. En vez de hacer el tonto y tal, pues vas a limpiar el patio, por ejemplo. Pero claro, los padres dicen, mi niño no lo limpiamos, yo pago mis impuestos. Habría que ver también si los padres pagan los impuestos. Pero bueno. ¿Por qué? Porque los colegios necesitan los consentimientos del centro escolar. Pero yo no. Yo necesito el consentimiento del menor. Y vaya, ahí me da a mí el consentimiento. Mira, chaval, tú vas a limpiar. ¿Verdad que vas a limpiar? Pues si no vas a limpiar, vas a limpiar. ¿Verdad que tú vas a limpiar? Pues claro, don Emilio, ¿cómo no voy a limpiar? Eso se le llama, los psicólogos le llaman reforzamiento coercitivo. Yo le llamo chantaje judicial. O limpia o te encierro. Ni más. Así es que limpia. ¿Te gusta la noche de Halloween? ¿Te gusta el Halloween? Cachondeo la noche de Halloween. Muy bien. ¿Y comete el delito en la noche de Halloween? Venga. ¿Delitos normales? Pues mira, como te gustan los muertos, me va a estar limpiando 100 horas el cementerio de tu pueblo. Ya está. Pero por la noche. Dios manda. Tanta paz lleves como descanso. ¿No te gustan los muertos? Venga. Está con los muertos. Tú la des, tú la pagas. ¿Te gusta meterte con los colegas o con los ancianos, con los viejos? ¿Te gusta meterte con los viejos? Tienes horas. Va a estar acompañando a personas mayores. ¿Te metes con indigentes? Venga. Tienes 200 horas. Ya depende de cómo me des. Banco de Alimentos. Cruz Roja. ¿Te metes con menor inmigrante? Te mando aquí a Motril. Con Cruz Roja. A recibir. A menores inmigrantes. Tú la haces. Tú la pagas. Y la vas a pagar tú con tu trabajo. De narices. ¿No lo que es? La ley de la botella. El que la tira va por ella. Tú la haces. La vas a pagar. La paga y la vas a pagar. Yo pienso que hay muchas formas de reparar el delito. No solamente con la privación de libertad. Una medida que he dicto mucho también y que es muy agradecida. Tarea socioeducativa. Estudiar. No soy partidario de la teoría psicológica que hay que motivarse, que motivarse. Que no hay que motivarse. Que lo que hay que hacer es que te hagas obligación de estudiar. ¿Te gusta? ¿No te gusta estudiar? Bien. Yo a todos chavales que llegan a mi juzgado les hago leer el artículo 155. A todos. Y muchos no saben ni juntar las letras. Y muchos más, los que saben juntar las letras, no saben lo que significan las letras juntas. Le digo, ¿pero tú dónde estás? Digo, yo en la escuela. ¿Pero en la escuela en qué curso hace? O segundo, tercero. ¿Pero segundo o tercero de qué? ¿Pero la ESO? Pero vamos a ver cómo está el segundo o tercero de la ESO si no sabe ni juntar las letras y no sabe lo que significan las letras juntas. Es que aprobamos por ley. ¿Qué hago en la más aprobáis por ley? A estudiar. Y me vas a sacar el graduado con la... Y si no me vas a aprobar la segunda de eso. Pero no porque se aprueba por ley. Pues te voy a poner un control para que estudies de verdad. ¿Estudia? Bien, que no. Te encierro por desobediencia. Dice, claro. Estudia aquí, tanto como dicen los psicólogos, motivarse. A veces es que yo me motivo cada vez que voy al juzgado. Estoy por la mañana a media hora motivándome. Que no, hombre, que no. Que tú vas a trabajar y vas a trabajar porque tienes que trabajar. Y vosotros tenéis que estudiar y ya está. No es lo que hay. Los chavales, los chorizos míos que les gustaba... ...correr a la policía con los coches. No. Sin carnet de conducir. Corriendo a la policía. A ver. Pues si yo ya sé que sabes conducir, coño. Pero ponte legal. Condenado. Seis meses de sacarte el carnet de conducir. Ya está. Que no. Me lo saca en seis meses. Adentro. Por desobediencia. Ya está. Tú la paga y la vas a pagar tú con tu trabajo. A estudiar. Que tienes que estudiar. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Tenéis que estudiar. Por las buenas o por las malas. Por lo civil o por lo criminal. Y yo, gracias a mis padres, estudié por lo criminal. Porque yo era muy mal estudiante. A ver. Yo estudié por lo criminal. Y vosotros, si os muy pequeños, no sabéis lo que era Campillo. Pues lo expliquen vuestros abuelos o vuestros padres. Campillo, en aquella época, era un reformatorio de niños pijos. Un tejido por la Guardia Civil. Que estaba en Campillo. En la provincia de Málaga. O sea que, fíjate. A estudiar. Bien. ¿Qué delitos son los que cometen los menores? Mirad. Los chorizos que yo tenía en el año 88, 90. Eran más chorizos. Pero más legales que los de ahora. Porque eran clases marginales. Normalmente. ¿Eh? Y entonces, cuando los pillábamos, decían. Don Emilio. Si yo lo he hecho, yo lo pago. Pero no me voy a tragar el marrón de este, si no lo he hecho yo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que los menores tapan todo y los padres justifican a los niños. Y a veces son peores los padres que los niños. ¿Qué delitos son? Pues primero, aparte de los robos, de los tirones, de tal, están subiendo, y está grabado hace 20 años, están subiendo mucho los delitos de maltrato de hijos a sus padres. Maltrato de hijos a sus padres. Y normalmente, clase media, media alta. Y os tengo que decir una cosa. En todos los años que llevo de juez de menores, solamente condenados a dos gitanillos por maltratar a sus padres. Típico delito de chavales, y es un delito que se están equiparando los dos sexos. Si en chavales normalmente tenemos una delincuencia de 70, 65, a 30% de niñas, en el delito de violencia familiar ya tenemos 60, 40. ¿Eh? 60, 40%. Porque para que las niñas, son como digo yo, el chico, vosotros no lo sabéis porque no habíais nacido, nosotros somos una mecánica de un seaspata, que no sabéis ni vosotros ni lo que era un seaspata. Y las niñas son tecnologías japonesas. Tienen muchos más circuitos y tal. Entonces, hay menos niñas chorizas. Pero la que sale choriza de niña, pata negra, pata negra. Yo he tenido niñas que han sido las líderes de la pandilla de chavales. Líderas. Bueno. Maltrato de hijos a sus padres. Uno de los motivos que se ha acrecentado ahora, a través, después del bicho, pero antes también del bicho, es el consumo de sustancias. Bien. Empezáis a consumir alcohol a muy tempranera. Con 12 años. A mí no me hacen falta informes de la policía, de la universidad, de la Complutense, de donde sea, que me digan que los menores empezáis a consumir alcohol con 12 años. Tira. Eso lo sé yo desde hace muchos años. Consumís alcohol. Y yo he tenido, en Granada teníamos un botellón muy grande hace muchos años, que teníamos todos los fines de semana 30 y 40 mil borrachos en la vía pública. Y he tenido muchos juicios por comas estíricos y por historias de chavales de 12, 13 años. Pero ahora mismo ya, ¿qué pasa con los chavales? Que al mismo tiempo del alcohol, empezáis a tomar la maldita marihuana. La marihuana. Y también la mezcla y que está volviendo otra vez la cocaína, la heroína, la eléctasis, las pastillas esas extrañas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegáis a los 16, 17, 18 años, estáis más para allá que para acá. Yo, fijaros, una de las experiencias más duras que he tenido como juez es, en aquella época, cuando yo, aparte de juez de menores, era juez de mayores y estaba de guardia, en los años 90, a nosotros un drogata, un drogata duro, delincuente drogata, nos duraba 10, 15 años. ¿Por qué? Porque se morían, porque se contagiaban y cogían el SIDA, la hepatitis y tal y que cual. Y nosotros los jueces sabíamos que a los 10 años íbamos a archivar por defunción, porque se había muerto. Ahora, como los chavales jóvenes no se inyectan, no se contagian. Como no se contagian, pues no se mueren. Pero como empiezan con 12, 14, 15, 16, cuando llegan a los 16, 16, 17, están más para allá que para acá. Internamiento terapéutico. Así están las cosas. El cerveco y darles terapia. Pero aparte de esas drogas, tenemos aquí, que yo también lo vengo diciendo hace años, esto. Cuando hablo de móviles, hablo de móviles, hablo de los ordenadores, de las tablas, y me voy a meter también con los centros, con los colegios. El móvil es una droga. Es una droga. Segundo, es un instrumento muy peligroso para cometer hechos delictivos. Y tercero, es un instrumento muy peligroso para ser víctima de delitos. Yo llevo años diciendo que un menor no debe de tener un móvil hasta que no tenga la capacidad de pagárselo. Y desde luego, como mínimo, debe de tener 14 años. ¿Por qué? Porque le podemos exigir responsabilidad penal con arreglo de la ley de menores a ese menor. Pero hemos visto la pregunta que os he hecho. Y tenéis amigos y compañeros y hermanos de compañeros o vuestros mismos hermanos, que hasta con 8 o 9 años ya tienen móvil de última generación. Yo tengo un Galaxy que me costó hace 5 años 100 euros. Y hace unos meses me vino a ver un colegio de 8 años. Pregunté el 60% de criaturas. Con 8 o 9 años, el 60% tenían móvil. Y los iPhone... Es un instrumento muy peligroso para comer. Es una droga. Y yo he condenado a chicas a entregarme el móvil en el momento del juicio. No sabía ni andar. No sabía ni andar. Entonces, no estoy de acuerdo que se permitan los móviles en los colegios. Y desde luego que un menor no debe tener un móvil si no tiene 14 años. Pero... Y estáis enganchados a los móviles. A los móviles, a las redes, a los ordenadores. Y no digamos ya con el bicho. A mí me han reconocido chavales, en juicio, que han estado durante el bicho, 18 horas diarias enganchados. Que si las clases, que si las relaciones sociales, que si tal, que si cual, que si juegos, que si tal, que si cual... 18 horas diarias. Os voy a contar casos reales. De que es una droga. Niño de 15 años. Se le rompe el WhatsApp, digo el WhatsApp, no, el Wi-Fi. Y entonces llama a su madre, ciega, que se le había estropeado el Wi-Fi, que no le iba el ordenador o la tablet, o no sé qué. O el móvil, no me acuerdo. Que si puede venir a la casa a arreglarle el Wi-Fi. Entonces la madre deja su puesto de trabajo y va a la casa. E intenta arreglarle el Wi-Fi. Pero no consigue. Y entonces le dice a la hora que se tiene que ir a continuar a trabajar. El niño, para que la madre no se fuese, le pegó tal paliza a su madre ciega que le rompió el puente de la nariz. La nariz partida. Otro caso. Mismo caso, pero esta vez era rute. Va la madre y deja el puesto de trabajo. Se dedicaba a cuidar personas mayores. Intenta arreglárselo. Dice que no, que se tiene que ir porque no puede, no da con la tecla. El niño, que tenía 15 años, coge un cuchillo de la cocina y le deja clavada y atravesada la mano de la cocina con el cuchillo. Ahí está. Es un instrumento para hacer delitos. Es una droga. Es una droga. Claro, esos chavales, internamiento. Y desintoxicación del móvil. Porque estamos utilizando la misma terapia, más o menos, la desintoxicación de los móviles, que la marihuana y que todas las historias. Otra cosa que tenemos de droga dentro de los móviles y eso, es el juego. Que hay mucho menos ludópata. Que hay mucho menos ludópata, que también los he tenido. Segundo, es un instrumento muy peligroso para cometer hechos delictivos. Ahora, como soy ya mayores, de 14, voy a contar un caso real que tuve. Niña de 12 años. 12 años. Se pelea con su noviete de 14 años. 12 y 14 años. Y entonces le dice a un colega de ese colega, también de 14 años, que si quiere ser su novio. Entonces, el nuevo novio le pide una prueba de amor. Entonces, la niña se hace una foto y se la manda por WhatsApp. El nuevo novio dice que esa prueba de amor no es suficiente. Que tiene que hacerle una prueba de amor más fuerte. Entonces, la niña se hace una foto enseñándole las tetas. Y se la manda por WhatsApp al nuevo novio. El nuevo novio dice que esa prueba de amor no es suficiente. Que quiere una prueba de amor más fuerte. Entonces, la niña, con 12 años, no se le ocurre otra cosa que hacer que hacerse una masturbación grabada por WhatsApp de 6 minutos. Y se la manda al nuevo novio. El nuevo novio ve el vídeo y se lo manda al antiguo novio. Y el antiguo novio la cuelga en las redes. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? La niña no tiene ninguna culpa porque no hizo nada. Es tonta. Es tonta, eso sí. Tal vez tendrán ganas de condenarla por tonta. Pero no lo pude condenar por tonta porque no tenía 14 años. Pero es tonta. ¿Pero a quién sentamos en el banquillo? A los dos tontos. A los dos niños. ¿Y a quién más? Después lo comentaré. A los padres de los dos niños. ¿Sabéis cuántos vídeos? ¿Cuánta gente visitó el vídeo de la masturbación de esa cría? De 15 a 20.000 personas. Otro caso. Para ser instrumento de cometer hechos delictivos. Niño de 16 años de vuestra edad. Le manda un WhatsApp a una compañera de un curso más pequeño. De 15 años. Tengo fotos y vídeos comprometedores tuyos. O te acuestas conmigo o cuelgo las fotos y los vídeos. No, hombre. Que no. Que tal. Que o te acuestas conmigo o cuelgo las fotos y los vídeos. Al cabo de los días se acostó. Penetración. A los tres o cuatro días le vuelve a mandar otro WhatsApp. O sea, oye. O sea, oye, que sigo teniendo las fotos y los vídeos. Pero no me dijiste que las ibas a borrar, que tal y que cual. Que sigo teniendo las fotos y los vídeos. O te acuestas conmigo otra vez o cuelgo las fotos y los vídeos. Ya costó. Ya costó. Penetración. Y a los tres días, cuelga las fotos y los vídeos. ¿Sabéis lo que le costó a la chica? Traslado de instituto 3D3. Traslado de instituto en Granada. Cualquiera puede ser víctima de una tontería de grabar fotos y vídeos. No seáis tontos. De eso no se borra en la vida. Y así pasa. Y es un instrumento para ser víctima. Es para cometer. Y es para ser víctima. El bullying. Toda la vida nos hemos metido con el gordo. O con el gapa. O con la extra. Toda la vida. ¿Ves que ahora el problema? Es que. La discusión que tiene. Como todo se hace con los móviles. Es que sobrepasa. El grupillo. Entonces muchos delitos se empiezan. En los centros escolares. Por los móviles. Y el meneo que empieza en la colegión. Tiene trascendencia en media capital. O en los pueblos donde sea. Entonces los daños morales son muy grandes. Eso pasa mucho. Con mucha frecuencia. Y esas son las medidas. Pero hay una cosa fundamental para vosotros. que esas son las sentencias que os ponemos a vosotros. Pero aparte de eso. ¿A quién sentamos el banquillo también? A los padres. Los padres respondemos de lo que hacen nuestros hijos. Le vamos a poner la medida de internamiento a un chaval. Porque ha matado. Porque ha violado. Pero hay que indemnizar a las víctimas. ¿Quién paga? Los padres. Porque somos responsables. Porque somos responsables de nuestros hijos. Y os puedo decir. Yo he puesto condenas. De 200 o 250 mil euros. Al padre. Porque su hijo ha matado. Yo he puesto condenas. De 20 o 25 mil euros. A padre. Porque su hijo ha violado. Yo he puesto sentencias. De 20 mil euros a los padres. Porque su niña. Porque sus niños han difundido. Vídeos de tal y que cual. Usted tiene padres. Tiene que enseñar. Que a su hijo. No está bien ir matando a la gente por la calle. Usted paga. Usted tiene que enseñar a su hijo. Que le ha comprado un móvil. Tan guay. Tan guay. Usted paga. Y usted tiene que enseñar a su hijo. Que cuando una niña dice no. Él no. Con copas sin copas. Con porro sin porro. Él no. Usted paga. Y el problema está también. Que cuando esos delitos. Se cometen dentro del ámbito escolar. Y sois menores de 16 años. Los centros escolares. También pagan. Porque a nosotros los jueces. Lo que nos interesa. Es indemnizar a la víctima. Y los centros escolares. A los chavales de menos de 16 años. Son guardadores de hechos. Porque son responsables también. De lo que cometen los alumnos. Cuando están en el centro escolar. Aquí somos responsables todos. Pero los que vais a pagar con vuestro trabajo. O con vuestra prisión. O con vuestra libertad. Sois vosotros. No os fíéis. Así está el patio. Así está el patio. Y claro. Muchos chavales no lo saben. Y cuando llegan al juzgado. Y el que viene el lobo. Que viene el lobo. Hasta que llega el lobo. Pasa cuando llegan a los centros así. Ahora. Que es una justicia que merece la pena. Y no os preocupéis. Y yo se lo digo a los padres. Los niños que maltratan a. Los hijos que maltratan a los padres. Son unos niños maltratadores. Y el acoso. Hay que denunciarlo. Y si alguien se siente que se están metiendo con un compañero. Hay que decírselo a los profesores y a los tutores. Y si ha de faltar se denuncia a la fiscalía. Pero siempre poneros en el lugar de la víctima. Porque vosotros en algún momento podéis ser víctimas. Así está el patio. Así está el patio. Y yo digo. Yo he condenado a muchas medidas. Pero yo duermo exactamente igual de tranquilo. Al que he encerrado cinco años. Y al que lo he condenado a estudiar. Y me ha sacado la licenciatura de derecho. O se ha hecho guardia civil. Que los tengo. Pero me quedo exactamente igual de tranquilo. Pero siempre con la idea. De que hay que reinsertar. Y para reinsertar a un chaval. Lo primero que hay que hacer es insertar. Que a lo mejor no está insertado. O reeducarlo. Y antes hay que educarlo. Por eso me interesa mucho. Fundamentalmente el estudio. Que seáis buenas personas. Que cumpláis con las normas. Que seáis solidarios. Generosos. Pero. Y que viváis con arreglo a vuestra edad. Sois menores. Y yo siempre me gusta. Pedir disculpas. Pero yo. Si alguien se ha sentido ofendido. Lo que sea. Pero yo siempre le doy a los padres. Unos consejos. Que. También se los recomiendo a los padres. Que son consejos. Porque yo no doy consejos para ser un buen padre. Yo doy consejos para formar un delincuente. Yo soy especialista en chorizo. ¿Sabes? Y en pinchos por unos. Como digo yo. ¿Sabes? Y las niñas morcillizan. Con todo el cariño del mundo. Y tengo muchos amigos chorizos míos de toda la vida. Estos consejos que doy a los padres para formar un delincuente. Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pide. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga hasta más algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado. Libras, zapatos, papas, juguetes. Hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Dele todo el dinero que quiera gastar. Dele todo el dinero que quiera gastar. Cuide de que sus platos y cubiertos y vasos estén esterilizados pero que su mente se llene de basura. Dispute y reñe a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado bien que la familia quede destrozada para siempre. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiar. Eso lo digo por los exámenes. Si al final vais a aprobar todo. Y son los primeros que van los padres a protestar. Porque mi niño ha estudiado, mi niño ha estudiado. Y el niño no ha estudiado nada, joder. Yo lo digo yo por experiencia. Además mi mujer es profesora. Coño, que no pasa nada por suspender. Que eso oculte. Que no admitir la frustración. Pero son peores los padres. Que los niños me juzguen la mano. Por eso yo hoy le voy a dar un consejo a los malos. Ahora que no os oyen los chavales. Putearlos todo lo que podáis. A los niños putearlos. Pero aprobarlos al final. Si al final, si no, os vais a encontrar con los padres que van a ir a la inspección. Y os van a pedir los estándares, los criterios. Y la madre que las pareó. Y los vais a tener que aprobar. Putearlos todo lo que podáis. Aprobarlos al final. Pero que no se enteren ellos. Bien, y luego ya el último consejo que os quiero dar es que os metáis en Google. Si queréis un contrato que le hizo una madre, firmar a su hijo para regalarle un iPhone. Aunque pongáis mamá iPhone. Es un contrato que le pidió la madre a su hijo. Y que merece la pena que vuestros padres os lo hiciesen a vosotros. Y nada más. Yo, pero fijaros lo que dice la madre. Dice, es mi teléfono. Los padres. Pero vamos, la madre. Yo lo compré. Yo lo pagué. Yo te lo presto. ¿A que soy genial? Segunda. Yo siempre sabré la contraseña. Si suena, cógelo. Di hola. Sé educado cuando siempre. Y siempre cógelo cuando llame mamá o papá. Es que nunca cogeis el teléfono. Cuando está llamando mamá y papá. Entregarás el teléfono a mamá. A las siete y media de la mañana. Todos los días. Nada de colegio. Ahora, los colegios también, como tienen que tener Classroom. Pero que Classroom, ni que nada. La pizarra ya ver es para mañana. Como los grupos de WhatsApp de los maestros con los padres. Que nombre que no. No te llevarás el iPhone al colegio. A ver. Si el iPhone se cae. Se golpea o se estropea. Llévalo a reparar. Pero eres responsable. Ah, que papá y mamá que no. No. No envíen mensajes ni correos electrónicos que no dijese en persona. No mandes fotos. Nada de pornografía. Es decir, muchas cosas. Ya voy a ir terminando. Voy a terminar la frase de un tal Alberto. No sé si lo habéis visto, lo conocéis, de oídas. Que es un fenómeno. Y dice... Se llama... Albert. Albert Einstein. Decía... Temo el día en que la tecnología se pase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Ha sido un placer estar con vosotros. Si me dais dos minutitos. Voy a salir un momento al servicio, que pues hay que decirlo. Y estoy dispuesto a contestar a todas las preguntas que me queráis al leer. Ahora, no digáis que no os habéis enterado. Y si no os habéis enterado, os lo vuelvo a soltar. Pero no digáis que no sabéis vuestros derechos y vuestros deberes y las consecuencias del incumplimiento de la ley de responsabilidad penal del MED. Ha sido un placer y como dice mi tito Miguel, encantado de que me hayáis visto, me hayáis oído y en vuestras lenguas dejo mi inocencia. Hasta dentro de cinco minutos. Cinco minutos. Y vais seleccionando si queréis las preguntas. Vamos a ver, son las 1 y 5, ponle ahí 10, pasada. ¿Vale? Venga, cinco minutos. En el caso de que también usted haya fallado con los menores o cualquier persona que usted conozca, ¿cuál ha sido la justicia más injusta que usted haya puesto sin que el menor tenga la culpa realmente para cualquier falla? Yo la verdad es que te digo una cosa. O sea, yo soy una persona que lo primero que hago ante un caso, como nosotros menores conocemos las circunstancias de cada uno de los chavales, yo primero es quedarme conmigo tranquilo mismo. ¿Sabes? Y si yo creo que una persona es culpable o medio culpable, pues a veces he dictado sentencias que no me arrepiento de nada, pero que le han venido muy bien. Ahora, qué equivocaciones. Nosotros ten en cuenta que nosotros no impartimos justicia. La justicia es de Dios. Nosotros lo que aplicamos es la ley e interpretamos la ley. Y las leyes a veces son injustas. ¿Sabes? Pero yo te voy a contar un caso que tuve hace cinco o seis años. ¿Me oyen los demás, no? Sí, sí, perfectamente. Esto va para las niñas. Mira el caso que tuve. Niña de 15 años se queda embarazada. Y no le dice nada a los padres. Cuando cumple 16 años, el día de Nochebuena, la cena de Nochebuena, la niña se pone de parto. No le dice nada a sus padres. Y se dice, me voy a dar una vuelta. Se va a dar una vuelta. Y al cabo del gato no vuelve la niña. Y los padres se empiezan a mosquear y dicen, y salen a la calle para ver dónde estaba su hija. A su hija no se le ocurrió otra cosa que meterse en el trastero de la casa. Y al cabo de la hora, hora y pico, bajaron los padres al trastero. Y sabe lo que se encontraron. La niña había parido. El feto muerto. Y ella medio muerta porque no sabía cortar el cordón umbilical. La juzgamos por un homicidio imprudente. Pero ¿sabes a qué la condené? A tres años de libertad vigilada para darle ayuda psicológica a esa chica. Bastante lleva ya con esa penitencia toda su vida. La ventaja que tiene menores es que hay que conocer las circunstancias de cada uno de los chavales. Yo por eso pienso que la justicia de menores no tiene que ser ciega. Tiene que ser tuerta. Ahora, qué equivocaciones, claro. Mira, hace unos años me llamaron en televisión. Me dijeron qué es lo más grave y qué me han dicho a mí. Digo, a mí me llaman hijo de puta todos los días. Mira, hombre, eso no se puede decir en la tele. Digo, pero sé qué es lo que me llaman a mí, hijo de puta, todos los días. Pero lo bueno es que te llaman hijo de puta. Pero con el tiempo te dan la gracia. ¿Sabes? Ahora, equivocaciones. Todos cometemos equivocaciones. Pero yo procuro siempre quedarme tranquilo conmigo mismo, ¿eh? Por eso hay mucha gente que no le gusta ser juez. Prefieren ser fiscales. Porque los fiscales piden. Pero el que dicta sentencia es el juez. Y yo lo primero es quedarme tranquilo conmigo mismo. Pues nada. Ahora, equivocaciones, claro, que cometemos todo. Pasa más y hay que preguntar, Armelio. Hay muchas. Hay muchas preguntas. Pues nada, que pregunten, que pregunten. Voy a dejar el micrófono aquí para cuando quieran hacer la pregunta que la hagan con él. Buenas tardes. Buenas. Te tengo una pregunta. Supongo que para usted sería más fácil condenar a los condenados a un centro de menores. ¿Y por qué realiza esas condenas tan ejemplarizantes en vez de hacer todo lo que hacen todos aquellos jueces de condenar a un internamiento y tal? Porque yo pienso que hay muchas formas de reparar el delito. No necesariamente con la privación de libertad. Hay delitos que están marcados y que tienes que condenar a privación de libertad. Como es un asesinato, unas violaciones. Y te dice además que tiene que ser un tiempo de internamiento cerrado. Pero luego hay otros muchos delitos que la ley de menores es muy abierta. Entonces yo siempre he entendido que es mucho mejor, mucho más educativo. Utilizar medidas de medio abierto sin privación de libertad. Y por eso yo fui el primero que empezó. Yo empecé a condenar chavales a limpiar el cementerio. Yo fui el primero que los condenó a hacer el camino de Santiago. Que me la ha copiado una jueza hace tiempo y ya ha formado una fundación y tal. Pero yo fui el primero que condenó a chorizos míos a hacer el camino de Santiago. Y a todos los que condeno. Mira, hay el que me ha escrito, el que me ha dibujado los libros míos. Dicen que yo soy escritor, yo no soy escritor. Yo tengo un negro, que es el que escribe. Yo hablo. Y el negro, que es mi amigo Carlos Morán, que es el periodista, es el que escribe. Bueno, pues yo condené hace muchos años a un chaval. Yo sabía que dibujaba muy bien hacer un cómic para que contase su historia. A modo de cómic. Pues después resultó que ese chaval, ese cómic lo publicaron en Cataluña, que fue un éxito de los centros escolares. Y además, después el que ha hecho los dibujos de mis dos libros. Es socio mío. Y contó simplemente la equivocación que hacía, que era conducir sin seguro, ni más ni menos, una moto. Pues yo, mira, el primero que me enseñó fue el que he dicho, el de aprender a leer. Y es la sentencia que más me agradece. Yo tengo ahora mismo ya conductores de autobuses. Tengo taxistas autónomos. Que siempre me dicen, don Emilio, ¿no se acuerda usted de mí? Eh, coño. Es que usted me condenó a mí. Digo, ¿verdad? Estuvo a... Yo... No, que usted me condenó a sacarme el carnet. Mire usted, aquí lo tengo, autónomo, con el bicho, compraron cinco licencias, cada una. Cada una una licencia. Digo, esa es la mayor satisfacción que tengo yo. Ahora, de entrada me llaman hijo puta. Normal. Si les amenazo, les controlo o tal, me llaman hijo puta. Pero yo creo que hay muchas formas de reparar el delito sin necesidad de privación de libertad. La privación de libertad es muy dura. Es muy dura. Y aunque esté privado de libertad, yo les hago estudiar. Y siempre a los que hicieron... Estaban en el Camino de Santiago, algunos estaban cerrados. Y gracias al Camino de Santiago, el trabajo y el comportamiento le va a quedar a pena. ¿Sabes? Yo nunca dejo la puerta cerrada. Pero, por desgracia, hay veces que te... Ahora, como término general, yo soy más partidario de las medidas abiertas. Y entonces eso me costó mucho porque yo tuve que implicar... Tuve que hablar con el alcalde. Tuve que hablar con el jefe de traumatología. Tuve que hablar... Y hasta allá, el corte inglés me pagó el viaje. Del Camino de Santiago, vamos, me pagó el viaje. Puso los zapatos, las botas, etc. Hay que mojar a la sociedad. Y así empecé yo hace muchos años. Yo ya puedo condenar a lo que queráis. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Vamos a ver el siguiente. Buenas tardes, Emilio. Muy buenas. A mí me da curiosidad cuál ha sido el delito que a ti más te ha sorprendido que lo haya hecho un joven o que el que más te haya impactado, que hayas dicho, ¿cómo puede ser que hayas hecho semejante atrocidad a un menor? Tengo muchos, pero te voy a contar dos o tres. Además, me acuerdo la fecha porque fue un gran día. Un gran día que fue el que perdió el Barça contra la final de la Champions. No, fue cuando ganó la... Fue cuando ganó la Champions en el Barça con el gol de Koeman, ¿sabes? Hace muchos años. Ese día estaba yo interviniendo como juez, vamos, de juez de menores y detienen a un chaval porque su padre estaba rejuntado con una mujer. No era la madre. Entonces, el hijo de él, chaval este, coge a su hermanastra, entre comillas hermanastra, y se la lleva al pueblo de una punta a otra y la tira a una acequia y la deja morir. Y mientras va en busca de la policía municipal a decirle que había perdido a su hermana, que no sabía dónde estaba, haciendo tiempo para que la niña se muriese. Al final fue un juicio durísimo porque aparte del levantamiento de cadáver y toda la historia le tuvimos que hacer la autopsia por si había habido agresión sexual y tal y que cual. Y cuando hay niños pequeños siempre es muy mal. Claro, ese chaval lo encerré, normal. Pero luego, por ejemplo, tuve otro, que actualmente es guardia civil, que este chaval vivía en un pueblo y su padre era cazador. Y cada vez que salía a cazar, el padre venía mamado, pero mamado. Y cada vez que venía mamado, le pegaba unas palizas impresionantes a su madre, a su mujer. Y siempre, cuando se sentaba en el sofá, le decía, un día te voy a matar a ti, un día te voy a matar, le decía el hijo. Pues ese día, famoso, llegó mamado, le pegó una paliza a su madre, pero se quedó dormido en el sofá con la escopeta cargada. El niño se acójonó y dijo, este cuando se levante me va a pegar a mí dos tiros, se los pego a él. Pues lo tuve que encerrar. Pero lo encerré fundamentalmente porque lo tenía que proteger de los hermanos de sus tíos, de los hermanos del muerto. Que no te mande Dios lo que no puedas aguantar. Otro juicio que tuve también complicado y que el chaval se conformó fue un chaval que se casó con una gitanilla. El chaval tenía 16 años, la gitanilla, su mujer, 14 años. La gitanilla vivía en Málaga y él vivía en un pueblo de Murcia. Y entonces coge y se casa. Y sigue trabajando en el pueblo de Murcia con su mujer. Y todos los fines de semana se puso de acuerdo, se cogía a su mujer y se la llevaba a Málaga para que sus padres viesen a su mujer, vamos, a su hija. Y un buen día se entera que todos los fines de semana que iba la violaba a su mujer y que su mujer estaba siendo violada desde que tenía 3 años. Entonces, un buen día el suegro fue a un pueblo de Granada y entonces el chaval se puso de acuerdo con su padre en un pueblo de Granada y dijo este no mata más a mi mujer y entre el padre y el hijo que el padre lo tuvo que juzgar el jurado y yo juzgar al chaval le cortaron el cuello y le pegaron 5 tipos. Y llegamos a juicio y le digo hombre pero cuéntame lo que pasó y me contó que no te mande Dios lo que no puedas aguantar pues fue un interno ejemplar sigue siendo casado con su gitanillo y tiene sus 3 niños ya tiene más años ya que la tarde y le bajaría condena pero que no te mande Dios lo que no puedes aguantar ¿sabes? Muy bien Muchas gracias Emilio Hola Hola buenas tardes Don Emilio Buenas Muy bien Pues tú entiendo trabajaste de juez ¿sí? Sí y significa que has hecho una carrera universitaria de derecho por eso te quería preguntar ¿qué recomendaciones me darías para hacerlo? ¿Para ser juez? Para ser un abogado por ejemplo hacer una carrera de derecho Bien Yo yo te digo una cosa yo terminé la carrera yo hice yo no hice hice derecho pero aparte de derecho hice en aquella época que todavía existe pero que fue de las pioneras el ICADE ICADE es derecho y empresas pero claro yo venía de familia yo no quería en mi casa hay dos carreras fundamentales de mis hermanos sanidad médico enfermera y derecho entonces yo quería derecho pero un poco más y entonces hice derecho y empresas y estuve ejerciendo de abogado pero es que a mí abogado me resulta muy difícil porque mi abuelo era abogado mi padre era abogado mi hermano mi abogado y yo si veo una cosa blanca no puedo convencer a un tío que es negra ¿sabes? entonces dejé la abogacía y me fui a vender papel a Madrid y estando vendiendo papel me llamaron para la mili hice la mili y cuando estaba en la mili un compañero mío de ICADE que había suspendido inspección de hacienda me dice Emilio ¿por qué no nos hacemos jueces? que mi novio había sacado secretaria juzgado y me comió el tarro seis meses y dice venga vamos a hacernos jueces y me hice juez pero por casualidad vamos no, no yo de vocación para los frailes y me hice juez y llevo de juez desde el 80 fíjate si llevo de juez y ahora no lo cambio por nada pero la justicia de menores he estado de juez de mayores pero a mí me ha gustado mucho la justicia de menores yo no soy de vocación la vocación es para los frailes a ver ahora para ser juez tienes que estudiar mucho pero vamos como todas yo lo que pasa es que tenía gracias a la carrera que estudié yo estaba acostumbrado a tener un hábito de estudio muy grande entonces yo estudié ocho meses y diez días catorce horas diarias y me salió bien muy bien gracias nada hola buenas buenas que mira yo te quería yo te quería preguntar que bueno cada uno tiene su situación en su casa tiene sus cosas muchas veces los padres están fuera no pueden prestarle atención a los niños que necesitan y quizás en el colegio o en el instituto ya piden que venga con una disciplina entonces yo creo que quizás debería existir algo en lo que la disciplina fuese el método o sea lo que más impartiera más que nada y en la antigua España yo creo que lo que más lo representa es la mili la pregunta en sí es ¿tú crees que debería volver la mili? yo ¿está dicho hace años? sí sí pero no como la hicimos nosotros pero cuatro cinco seis mesecillos todos todas y todes sí ¿sabes? sí yo era antimilitar antimilitar pero lo tuve que hacer por cojones ¿sabes? y ahí me di con el tiempo me he dado cuenta del buen servicio que hizo a este país la mili ¿cuánta gente salió de su pueblo gracias a la mili? ¿cuánta gente? yo he condenado a chavales a ser militares vamos condenado chantaje si me preparan las oposiciones para el ejército te ayudo ¿sabes? tengo soldados profesionales yo condené muchos chavales muchos chorizos míos a limpiar el chapapote cuando nos sacó no habíais nacido vosotros con el chapapote pero la disciplina el honor el compañerismo eso se queda ahí yo tengo amigos todavía de la mili y gracias a la mili por ejemplo me dice pues ahora tanto como antes no pero cinco o seis mesecitos todos todas y todes vamos vamos claro que sí y está grabado y fíjate como será la cosa que después con el tiempo yo no entré en un castillo de milagro el último día porque me cogí una cogorza pues se lo licenciaron todos menos yo y me han hecho ahora de la marca ejército de España aquí en Granada fíjate yo soy sargento de transmisiones fíjate bueno muchas gracias ya hola muy buena bueno usted yo le quería preguntar que cuál ha sido el mayor número de implicados que ha tenido en un caso bueno el número de implicados por ejemplo he tenido en una multivirulación tuve cinco acusados y ese juicio quizás haya sido de los más largos que he celebrado yo empezamos a las diez de la mañana y terminamos a las dos de la madrugada esos fue los que condené a los padres a quince mil euros veinte mil euros a cada uno por las cinco violaciones que hicieron ¿sabes? son cinco a ver cinco ¿había cinco violaciones en el mismo caso? sí cinco violaciones cinco chicos que agredieron a una chica cinco veces hace muchos años ¿sabes? mira los menores han hecho de todo mira yo tuve los primeros delitos informáticos chavales y los condené ¿sabes a quién los condené? a dar clases en la universidad sabían más los chavales que los de la universidad y ahora mismo los dos tienen una empresa de seguridad las estafas del teléfono erótico que había también las han hecho los menores y los menores hacen de todo lo que pasa es que son menores pero han hecho de todo hemos tenido de todo pues muchas gracias nada buenas te quería preguntar ha habido muchos casos muy extremos muy difíciles de entender y también tú tienes como una mentalidad una idea muy curiosa y yo quería preguntarte a ti si tú ves una diferencia cómo afecta la vida de los menores tus métodos a diferencia de otros de otras maneras si ha habido menos como repetición de delitos si no han volvido a la cárcel si han tenido vida profesional mira yo siempre digo y lo digo a los padres y a todo el mundo esta justicia estamos evitando que el 80 85% de los chavales que pasan por la justicia de menores acaben en prisión ahora bien tenemos un 10% que es carne de cañón depende de donde nacen las circunstancias la genética la esta es decir hay un 10% un 15% que es carne de cañón que sabemos que van a terminar en prisión pero aún así hay que trabajar con ellos después tenemos otro 10% que es muy muy trabajable depende del momento depende de un buen profesional que le coja de la suerte depende a veces de una buena novia a ver sí que sí o de un buen novio o sea que es que y luego tenemos el 80% que cometen delitos pero no son delincuentes yo siempre lo digo a todos los padres y a los políticos ¿quién de los que estamos aquí reunidos? vosotros sois menores pero ¿quién de los que estamos aquí reunidos no ha cometido un delito en su vida? yo he cometido delitos lo que pasa es que no me han pillado siempre digo lo mismo yo he conducido mamado para que no me han pillado yo he cogido cosas del corte inglés no me han pillado y yo intento defraudar Hacienda y no me han pillado coño y esos son delitos pero no soy un delincuente soy juez fíjate lo que quiero decir es que hay chavales todos cometemos delitos pero no somos delincuentes entonces la ventaja de esta justicia es que tú le das un pescozón por no decir una hostia iba a decir una hostia pero vamos a ti antes tu padre te daba una hostia y te quedabas con ella y aquí no pasaba nada yo ahora lo que hacemos es recomilla y no lo entendáis una hostia jurídica pero no pasa nada tú cumples tu condena que puede ser una puede ser la otra y tal y no pasa nada ya está y te digo una cosa ahora por ejemplo están los de los menas a mí no me gusta que les llamen menas porque yo tengo amigos que han sido como menas y son unos trabajadores natos ahora a esos chavales hay que curarlos porque vienen muy malamente vienen adictos al pegamento hasta los pobrecillos lo que han pasado entonces hay que insertarlos pero primero hay que curarlos y son unos trabajadores natos y a veces tengo mucho más moros y negros trabajando que los cristianos de la gracia de Dios ¿saben? que como me dicen a mí mis amigos morillos es que los cristianos son muy tímidos para el trabajo y es verdad pero no todos los coques que meten delitos son delincuentes entonces gracias a Dios esta ley te permite enderezar a muchos chavales muchísimo el 80% digo yo muchas gracias hola buenas bueno bueno usted ha trabajado mucho con el sector educativo ¿no? si bueno yo le venía a preguntar si usted cree que debería ser el sector educativo más práctico porque por ejemplo aquí no te enseñan cómo dominar una nómina o cómo presentarte a un trabajo o cosas así que yo creo que nadie de aquí prácticamente de los menores no va a saber pero que habrá gente que es bastante curiosa pero tú ¿qué estás estudiando? yo ahora mismo estoy en un bachillerato científico pero por ejemplo no sé hacer una nómina o presentarme un trabajo ¿sabes? una así cosas así ¿y qué asignatura da? ¿no tenéis en una asignatura que os permita dar eso? pues vaya tanto científico que hay en los ministerios si estás haciendo un bachiller ¿bachiller qué? científico ¿pero científico qué? ¿de ciencias? ¿de ciencias naturales? ¿ciencias médicas o qué? sí ciencias en general ¿no está en salud? salud 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 que soy los empollones que soy los que tenéis que sacar un 10 ¿no? sí en este no pero o te vas a quedar en el bachiller pues ya te enseñarán a hacer el currículum cuando estás en la facultad digo yo pero vamos pero que que está muy bien eso de aprender a hacer un currículum que eso está muy bien pero que es que hay que estudiar y hay que memorizar que no todo es ¿sabes? ¿sabes? tú ahora ¿qué te vas a presentar? ¿de médico? por ahora sí ¿para qué quieres un currículum? tendrás que presentar la matrícula para estudiar medicina pero primero tendrás que sacar un 13 de esos un 14 para ser médico para estudiar medicina dejate de currículum ya tendrás tiempo de aprender el currículum ya tendrás que aprender lo que es la gripe cuando entres a la facultad pero ahora que te vas a meter de camarero no pero por ejemplo si yo trabajo en verano como muchos adolescentes me meto a camarero te metes que tiráis del google todo y de esto y te metes para hacer un currículum y ya está coño cuidado o sea tiráis del google para todas las tontas y no tiráis de eso para hacer un modelo de currículum para ser camarero claro un poquito de sentido común ¿sabes? y que me voy a decir que mi mujer es maestra para ser médico que me parece que hay que estudiar muy bien y se lo dije a más de un alumno mío más de ella tú vas a ser médico pero no vas a ser un buen médico porque eres un hijo puta y eso vale para todas las profesiones ¿sabes? pero los médicos los enfermeros ya tendrás tiempo de aprender a rellenar currículum no te preocupes pero tú ahora tienes que estudiar porque los médicos tenéis que estudiar mucho porque sois los más listos de todos pero hay algún hijo puta que otro pues gracias hola buenos días un placer buenos días yo le quería preguntar que después de tantos años de profesión que es lo que le sigue llenando todos los días para ir a trabajar ¿que me sigue qué? ¿cuál es su motivación a diario de decir yo voy a mi trabajo porque me llena ¿cuál es su objetivo? no, mi objetivo es que me dejen ya como estoy pero vamos yo ya ¿sabes? mira yo yo es que no entré por vocación pero he encontrado mi vocación como juez de menores y entonces mientras el cuerpo aguante seguiré después de menores hasta que me jubile que ya voy a hacer 69 años ya me queda poco pero a mí me dicen que iba a ser la persona que soy como juez cuando yo estudiaba yo no me lo podía imaginar ¿sabes? y encima como ha caído bien y parece que me tenía que haber hecho esto en youtuber o algo de esto porque vamos parece que soy un artista y yo soy un juececillo de menores y punto entonces yo soy el primer sorprendido pero que es que a mí me ha gustado mucho mi juzgado y mi chorizo me ha gustado mucho entonces mientras me siga gustando intentaré estar con ellos cuando la salud ya no me permita que ya lleve unos meses de baja pues me tendré que ir pero por por la enfermedad pero Gustavo yo es que nunca voy a estudiar vamos a ser claros y me ha ido bien y soy juez y encima en vez de llamar mi hijo puta que me llama mi chorizo pero después con el tiempo te dan las gracias y me y me dicen que me haga si me puedo hacer una foto con tal pues yo ¿quién le iba a decir en estos tiempos que le van a dar premios y cosas de esas a un juez tal y como está la justicia en este país entonces yo como decís vosotros flipo yo flipo pero yo estoy encantado de haberme conocido bueno muchísimas gracias un placer quedan tres y ya terminado ¿eh? quedan tres y ya terminado muy bien no hay problema don Emilio buenas tardes buenas tardes quería preguntarle si cuál ha sido el caso de la persona más joven que ha condenado y de paso porque que fue lo que hizo bueno las personas más jóvenes que condené fue eso de 12 años cuando juzgábamos de 12 años ¿sabes? pero eran delitos menores ahora asesinatos con 14 años asesinatos con 14 años varios muchas gracias buenas tardes buenas tardes me gustaría preguntarle cuál ha sido el caso que usted está más orgulloso y de paso también el que menos orgulloso está bueno menos orgulloso hay muchos también yo me he equivocado muchas veces pero quizás el más orgulloso el que estoy fue un chaval los años 90 y algo que lo condené por tres violaciones y hace exactamente unos ocho meses yo le seguí toda la evolución y toda la historia pero hace ocho meses en Granada en el mercado de Granada en el mercado de Abasto me tocan por detrás y me giro y me encuentro un tío muy apañado muy aparentoso don Emilio ¿no se acuerda usted de mí? digo no soy fulanito de tal claro en cuanto me dijo el nombre porque es de los casos que te marcan digo coño ¿cómo te va? dice primero te quiero dar un abrazo porque después me escutean te quiero dar un abrazo porque me ha salvado la vida me hice un módulo después de un módulo me metí en la facultad soy abogado estoy casado tengo tres hijos y soy profesor de universidad los menores son menores y gracias a Dios muchos o en estos casos algunos tienen reinserción y por eso no soy yo soy yo y todo el equipo que hay alrededor son los centros son los profesionales hay que tener suerte también pero muchos chavales porque son menores salen para adelante ese quizá ha sido de los casos que más me marcó porque me portó muy duro al principio con él y luego ya le fui bajando pero ya le había perdido la pista ya tiene ya más años que la Tana pero el otro día me hice una foto con él y me dio una alegría tremenda muchas gracias hola buenas yo quería preguntar ¿cuál ha sido la razón el motivo por el que usted ha decidido hacer justicia en los jóvenes de nuestra edad? porque mira yo como fui era juez fíjate desde el 80 me hice juez pero como he dicho yo no entraba yo no entré a la justicia por vocación entonces yo estuve en Canarias cuatro años de juez y estaba en un pueblo y entonces me gustaba la justicia humana vamos el trato con las personas y todo eso pero cuando vine a Granada en el año 84 me vine a un juzgado de capital entonces en el juzgado de capital ven muchos papeles muchos papeles pocas personas pero ven mucho papel ¿sabes? mucho y no me acababa a mí de convencer eso entonces en aquella época el Consejo del Poder Judicial convocó un curso para poner en marcha la justicia de menores yo no sabía ni lo que era un niño bueno sabía lo que era un niño pero yo no sabía lo que era la justicia de menores y tal pero como yo tenía una justicia demasiado urbana demasiado papel 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 dije voy a ver qué es esto de la justicia de menores y entonces me apunté al Consejo me apunté en la lista esa y me seleccionaron y por eso me hice juez de menores y ya está ¿sabes? y entonces estuvimos estudiando unos meses lo que eran menores la nueva especialidad porque empezaba en marcha eso y salimos 21 jueces de España y somos la primera promoción entonces nosotros hicimos una ley pusimos un recurso de inconstitucional y empezamos a poner en marcha eso y gracias a eso tenemos la ley que tenemos actualmente y tal y me gustó y ese mundo me gustó pero ¿por qué? porque eran niños porque se podía influir y porque obtenían resultados y entonces dije yo incluso me han ofrecido yo tengo soy el número uno yo llevo 44 años de juez yo podía estar en el Supremo en la Audiencia Nacional o donde me diese la gana pero a mí me ha gustado mi choricillo entonces yo no he querido ascender ni nada yo he sido juez decano de Granada ocho años he sido profesor de universidad he estado en otro juzgado sustituyendo a mis compañeros pero mi plaza ha sido menor y es lo que me ha gustado y además he sido independiente ¿sabes? y es lo que más me ha gustado a mí y entonces pues ahí encontré la vocación y me voy a jubilar como juez de menores que siempre se lo digo a mis compañeros el juez de menores es el menor de los jueces cuando debería de ser al contrario como el maestro debería ser el mejor el mayor de los catedráticos el ahora un maestro de escuela gana una mierda y un catedrático de universidad gana un montón y no pega ni huevo entonces pues aquí estamos igual pero por eso me quedé después de menor y soy juez de menores bueno pues muchas gracias adiós bueno Emilio ¿me oye? ¿qué hay? bueno pues mire yo mientras usted estaba aquí tan amablemente con tanta paciencia respondiendo a las dudas del alumnado del instituto pues he ido preguntando un poquito y bueno me consta que el alumnado ha disfrutado muchísimo de su charla ha disfrutado ese primero allí en bachillerato al fondo muy bien han disfrutado muchísimo con las respuestas que ha dado usted con la cercanía que ha demostrado con ese lenguaje ¿no? tan pues tan cercano con esas palabrotas que usted utiliza igual que las que utilizan ellos cuando van por los pasillos que yo los oigo entonces bueno pues agradecerle a usted toda la paciencia que ha echado a todos estos niños ¿eh? alumnado que querían hablar con usted que tenían dudas sé que nos hemos alargado un poquito en el tiempo y la verdad pues con todo mi corazón sinceramente toda mi gratitud y gratitud y un gran aplauso de parte del alumnado del instituto Las Viñas están entusiasmados se lo digo de verdad ¿eh? no hombre ahí saludamos saludamos a don Emilio yo quería decir unas cosillas una cosilla ya y termino se lo digo de verdad que están muy muy contentos con la charla que usted les ha dado y es bueno con haberle conocido yo también hay alumnado que no le conocía hay alumnado que sí que incluso me he comentado alguna alumna que tiene libros de usted y bueno pues los que no le conocían pues bueno ha sido estoy segura que sabe que bueno que consideran que ha sido un gran y un bonito conocimiento hacia su persona una cuestión que quería decir que yo no tengo problemas en si habéis grabado la conferencia que no tengo problemas bueno yo me consta que ha sido retransmitida supongo que el ayuntamiento o algo así porque tengo aquí al cámara que el ayuntamiento la habrá grabado no la hemos grabado sí además quedará para bueno pues para los anales del instituto a mí no me importa pero yo lo que quería decir siempre que me han dicho claro yo se lo digo a los jueces siempre y siempre cuando era joven también igual yo administro justicia a los menores entonces los menores son los que me tienen que entender malos abogados yo no yo no celebro juicios para los abogados es que parece que cuantos más palabras técnicas más saben no a mí me tiene que entender el chaval y entonces tengo que explicarme no como ellos sino como explico yo para que me entienda todo el mundo claro pues esa a veces como se lo digo por la calle es que ha sido muy dice don Emilio y otra es que ha sido era un hijoputa pues es que es verdad como a mí me llaman hijoputa algunos hemos tenido ¿sabes? pero y entonces y siempre cuando van cuando van a pasar al calabozo o lo que sea porque se van siempre le digo la ley de la botella que la tiraban por ella y los que se ponen a llorar siempre se los digo cuanto más llores menos mea aire para dentro eso dice mi madre eso decía siempre mi padre cuando éramos pequeños dice mi madre es que la niña está llorando y dice bueno pues menos mea ahora no pasa nada cierto bueno pues bueno me consta que ha sido un placer para el alumnado para los pocos profesores que han tenido la suerte de escucharle y bueno y yo invitarle se lo dije ayer en la prueba de sonido usted se rió y le dije bueno pues si no podemos quedar de vez en cuando y yo voy pasando por aquí a los 1300 que tengo hoy le han escuchado una media de 120 o 130 pues hasta los 1300 si usted quiere vamos agendando ¿vale? es una invitación ¿verdad? el instituto seguro que me apoya bueno pues un saludo de verdad ha sido un placer conocerle escucharle y le dejo con la despides la concejala de educación se va a despedir también de usted un saludo un abrazo y me encantaría volver a tenerle en el instituto bueno pues nada he estado presente la mayor parte del tiempo en la charla y tengo que decir que me ha encantado yo lo había visto ya en las redes sociales lo había escuchado y la verdad es que es admirable la labor que hace con los menores con los niños y nada también lo mismo que Esperanza ellos han he visto sus caras he visto digamos la atención que le han prestado porque usted no lo ha podido ver nosotros sí y me parece que esto va a calar en algunos de ellos y esperemos que sean conscientes de todo lo que han podido escuchar a través de su de su profesión ha sido un placer ha sido un placer y un honor y bien vamos encantado muchas gracias pues nada pues yo también quiero pedirle otro aplauso para despedirnos y nada encantadísima y aquí estamos para lo que para lo que necesiten venga muchas gracias a ti hasta luego venga hasta luego adiós adiós que le van a decir adiós para lo que necesitan